y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien la Corte Suprema vuelve a desconocer. Ante esta situación, los organismos de derechos humanos de Entre Ríos convocamos a la inmensa mayoría del pueblo que no está dispuesta a regresar a los años de impunidad a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia y resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos de quienes quieren que vuelvan a reinar en la Argentina el oscurantismo y la injusticia. La impunidad solo genera más impunidad. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre.